A veces sonaba la lata en la ventana y la lata siempre tenía una carta, entonces ahí yo miraba y la saludaba desde lejos. Y en esa carta mi mamá era muy dulce y decía con todo el amor del mundo que echaba de menos. Y decía en la carta hijas en plural, filias en portugués. Ese para mí fue el momento de la pérdida de la ingenuidad y de la inocencia porque finalmente mi mamá amando a cinco hijas destrozó el corazón de la única que existía, que era yo. Y ahí supe que algo no andaba bien con mi mamá, que algo le pasaba. Con solo cuatro años, Amanda tuvo que lidiar con la repentina ausencia de su madre, con una figura que iba y venía de su vida muchas veces, dejando más interrogantes que certezas. Porque me habla de hijas si yo no tengo y nunca tuve hermanas. Y claro, ese era un episodio psicótico que ella estaba pasando, por mucho que yo no supiera eso. Había como un gran elefante blanco en la sala, en el espacio, y ese elefante tenía un nombre que es esquizofrenia, pero que en mi familia no se utilizaba la palabra. Vivir con una madre con esquizofrenia marcó la infancia de Amanda, no solo por su periodo ausente, también después de su regreso luego de cuatro años y del proceso de conocerla a ella y a su enfermedad. Cuando yo tenía veinte años me enteré que por ser hija de una mujer con esquizofrenia podría llegar a heredarla también. Pero cuando supe eso, también lo supe de la mano de una pequeña esperanza, digámoslo así, que era que si cumplía los treinta años sin haber tenido un brote psicótico, las probabilidades de desarrollar esquizofrenia volvían a ser mucho más bajas, al igual que el resto de la población. Entonces, para mí misma me dije, tengo que contar mi historia personal, ojalá antes de tener cualquier brote psicótico, si es que llegara a tenerlo. Un texto escrito a contrarreloj, que plasma preguntas y temores frente a una enfermedad que para muchos es temida y desconocida, una búsqueda personal que invita a comprender qué es la esquizofrenia y cómo se vive con ella, lejos de los estereotipos. Vamos a partir el conversatorio. La idea es que estemos conversando tal como lo habíamos pensado el viernes. Yo a mí me notificaron cuando yo estaba trabajando, estaba trabajando como profesor en media, y fue como un paro en la cabeza, un bate. Y tú decís, chuta, es como si te cierran todas las puertas y no ves ninguna ventana abierta. Soy diagnosticado de esquizofrenia desde los 17 años, y ha sido difícil, ha sido difícil el camino por la vida con esta enfermedad, porque mucha gente te discrimina. Yo al principio lo tomé como una plaga, por decirlo de alguna forma, pero después alguien me dijo que yo era más que un diagnóstico. Esta es la Corporación de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia, CORFAPES. En esta habitación se comparte un diagnóstico, pero conocimos más que eso. Aquí hay hombres y mujeres, algunos profesionales que debieron dejar sus trabajos, otros, universitarios que tuvieron que abandonar sus estudios. Yo trabajé 10 años antes de caer enferma, y lo que me pasaba era que llegaba a las vacaciones de invierno, y no sé qué, gente rara me acusaba de que yo me ponía a llorar, de que yo estaba como ida, y me llamaban y para afuera. Estuve un mes sin comer, sin bañarme y sin dormir. Y ahí el doctor me descubrió la esquizofrenia y me dijo, o te hospitalizas o te toman los fármacos, elige tú. Y yo elegí tomarme los fármacos. Una enfermedad que, según diversos estudios, afecta al 1% de la población, cifra que podría ser mayor debido a su difícil diagnóstico y que se manifiesta por lo general entre los 15 y los 30 años. 3, 2, 1, acción. Yo cuando tenía 18, 19 años, era agroviórafo de la supernova. Y ahí empecé con mis primeros síntomas de psicosis. Y un día a mi casa dije, mamá, ¿sabes qué? Necesito ir al psiquiatra. ¿Por qué me incendré? Porque estoy escuchando voces que me matan. Yo estuve años, pero años, desde niña hasta los 18, con esto guardado. Yo era una persona callada, triste y angustiante porque no sabía cómo explicar lo que me sentía. Yo a los 18 años, cuando empecé a trabajar, fui al psicólogo por primera vez con mi dinero. Muchas familias viven como una condena el diagnóstico de su familiar de esquizofrenia. Porque se cree que las personas con esquizofrenia no pueden desarrollarse de forma autónoma y que se transforma en un problema para sí misma y para la sociedad. Yo creo que la esquizofrenia es una... es uno de los trastornos mentales, sino el trastorno mental más incomprendido porque la literatura y el cine como que se han encargado también de fomentar los prejuicios. Pero también sé que es difícil lidiar con la psicosis muchas veces porque las personas no entienden y creen que van a ser violentas. Y no es cierto. Las personas con esquizofrenia en general son más víctimas de violencia que violentas ellas mismas. dan la impresión y alimentan el estigma de que las personas con estos diagnósticos son violentas. Y estadísticamente no lo son más que personas sin este diagnóstico. Cuatro días han pasado del confuso incidente en que Alexis Astorga falleció en una plazoleta de Colbún. Alexis tenía 33 años. Se encontraba de visita con su madre en la casa de su abuela en Colbún. Tenía esquizofrenia. Sus cercanos cuentan que solía realizar bromas a su familia. Algo que señalan quizás trataba de hacer esa noche de febrero. Se encontraba estacionada el vehículo Chevrolet de Spar de mi madre. Mi hermano sacó las patentes delanteras en este caso del vehículo. No sé con qué fin, pero la sacó en este caso. Y en el momento que él estaba sacando las patentes se acercan cinco personas. Cinco funcionarios de Carabineros de Franco reducen a Alexis provocándole una asfixia mecánica que según su certificado de defunción se produjo por una compresión cervical externa. Pero el detalle que la familia más resalta es que mientras se le reducía él habría advertido que tenía esquizofrenia. Tengo el antecedente de una persona cercana que mi hermano comentó en el momento de que lo estaban reduciendo que él tenía su enfermedad de esquizofrenia bipolaridad. dijo su nombre completo, su número de ruedas. Además de la investigación que dirige el Ministerio Público Carabineros de Chile ha resuelto dar de baja a dos carabineros que vistiendo de civil y en calidad de Franco se vieron involucrados en estos lamentables sucesos. Después de cinco meses la causa sigue su curso pero ninguno de los involucrados ha sido formalizado mientras su familia sigue sosteniendo que se hizo uso excesivo de la fuerza y que no se consideró la situación mental advertida por Alexis. Las personas con esquizofrenia y con psicosis se sienten muchas veces aisladas o buscan aislarse porque se sienten amenazadas por el resto de las personas. A pesar de todas las licencias que he tenido a pesar de todos los trabajos seguí trabajando hasta hace tres años que ya decidí no más porque me da miedo me da miedo que me desvinculen que me discriminen tanto los jefes como mis compañeros porque cuando me veían mal se reían o me hablaban acerca de mí en otro lugar o decían, oye la Mariela, qué onda. Me encantaba lo que hacía porque trabajaba en publicidad estudiaba teatro pero después bueno empezó el bullying y fue tremendo. Quizás estuve tanto tiempo centrándome en lo que dice el título del libro que no quería parecerme a tío en este caso a mi mamá por ese temor a heredar la esquizofrenia que obvié quizás muchas cosas muy buenas de mi mamá y creo que eso es un error tremendo cuando nosotros minimizamos a la persona y la reducimos a su diagnóstico. Cuando se logra acompañar y articular una comunidad las personas pueden desarrollarse en el máximo de sus potencialidades. Te dan las herramientas y te dan la capacidad de entender que tú te puedes mejorar de acuerdo a las condiciones en las cuales yo estaba que podía desarrollarme. Y yo dije ya voy a hacer un taller de teatro. Pero me fue súper bien. No, esa es la mía volada. Es que aprendí a vivir con mi enfermedad. Mi enfermedad para mí es lo máximo. Me gusta dibujar, me gusta escuchar música, me gusta bailar sola, cantar sola y bailar sola. Porque estamos postulando a otros proyectos donde yo estoy incluida y eso me hace sentir muy bien. Que me tomen en cuenta, aquí me toman en cuenta. Me dio la oportunidad de ser tallerista de inglés en mi área. Y era genial porque volví a planificar, volví a enseñar, volví a estar en una sala con un estudiante inteligente. Mi mamá no es solamente una mujer con esquizofrenia, si bien es una característica importante de nuestras vidas juntas, pero es una mujer que es historiadora, que es fotógrafa, que fue durante muchos años fotoperiodista y sacaba unas fotografías hermosas. Relatos que nos llevan a entender que las personas no se pierden con un diagnóstico, que no las define una categorización médica, que las personas se pierden cuando el resto dejamos de creer en ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!